...del tanto que le termina dando el empate final a Melgar ante Cusco FC, le damos la bienvenida. Joni, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, bienvenido a esta edición de Gol Perú Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Joni, aquí inevitablemente te vamos a preguntar, ¿cómo has tomado esa noticia de que Messi no va más en el Barcelona? ¿En qué liga, por ejemplo, te gustaría verlo jugando? Sí, un poco raro ahora de repente no ver a Messi en el Barcelona, pero no sé, es un destino que nadie sabe todavía. Sería bonito verlo otra vez a él y animar juntos. Mira, ahí Vidal es pido ese súper PSG de muchas estrellas. Ahora metiéndonos en el partido, entrevistamos hace un rato a Ramú y decía, ¿qué podemos hacer con Melgar? Íbamos dos veces arriba en el marcador y de repente llenó de cambios y desde ahí encuentran el empate. Está muy bien el plantel, no el equipo, me parece, Melgar, Joni, porque no es solo los 11 que arrancan. Está bien también el jugador que ingresa. Sí, sí, esa es la mentalidad que nos ha metido el comando técnico y nosotros, como te digo, como lo dije ayer, creo que somos un gran plantel, un gran grupo. Creo que nos apoyamos siempre y creo que la competencia interna es lo que nos está haciendo mantener este nivel y lo que queremos lograr. Bueno, ¿cuánto crees tú que ha cambiado también el plantel de lo que fue la fase 1, hoy la fase 2, que nos permite estar en lo más alto de la tabla de posiciones en esta segunda parte del campeonato? Bueno, creo que sin creer queriendo, estuvimos enfocados en el tema de Sudamericana. Ojo que creo que también los partidos en la fase 1 no se dieron los resultados, pero creo que en tema de juego, la forma de cómo jugábamos, cómo afrontábamos los partidos, no era diferente de cómo es ahora. Gracias a Dios ahora se están dando los resultados y estamos yendo partido a partido para luchar arriba con Cristal, que está en la punta, con Vanillejo. Y a pesar de la buena Sudamericana, porque uno tiene que decir, en un torneo de un grupo de cuatro que solo clasifica a uno y llegar hasta las últimas fechas con opciones claras, habla de que compitieron toda la ronda. Pero muy adverso este torneo de que un grupo de cuatro solo clasifica el primero, Johnny. Sí, sí, fue un formato medio raro, pero creo que se compitió de la mejor manera. Hubiera sido lindo cerrar la Sudamericana con una clasificación, porque creo que hicimos muchos méritos para eso, pero creo que se deja un buen sabor para nosotros ver competido de la forma en la que lo hicimos y dejar el nombre de Melgar en alto. Ahora, digamos que, a ver, de ese plantel de Melgar también ha tenido jugadores que han estado con la selección en la Copa América. ¿Cómo les ha tomado la vuelta, por ejemplo, Iberico, uno de ellos? ¿Qué clase da el Chaca Arias también? Pero me referí en principio también a Iberico, que ha tenido esta primera participación en una Copa América. ¿Qué sensaciones te ha dejado también el retorno de ellos? Te lo pregunto porque eres uno de los referentes del equipo también, Johnny. No, muy contento por ellos. Obviamente por Iberico, por Lucho, que es un amigo muy querido. Creo que me sentí muy orgulloso de verlo en la selección y especialmente jugar, porque creo que es un gran jugador, tiene mucho para aportar a la selección con el tiempo. Y creo que eso viene reflejando en Melgar, porque regresó y está en un gran nivel, con mucha confianza, igual que Chac, igual que Cásseda. Así que eso nos ayudó a nosotros también a competir con ellos, para estar a un nivel con lo que ellos pueden seguir yendo a la selección. Que creo que también es un gran aporte del grupo por cómo jugamos en conjunto. Y lo que ha mejorado, me parece, en tu trabajo como extremo es esta manera de jugar de Melgar, porque uno ve mucha triangulación por el costado, mucho movimiento sin balón por momentos en el ataque, lo cual genera más participación del extremo. Sí, claro. Lo que siempre nos queda en el profe es nunca estar parado, siempre participar o dejar así el balón de tu lado. Y creo que es el equipo, creo que lo ha sabido entender muy bien. Ayer se vio en el segundo gol que empatamos, creo que la triangulación que hizo Quevedo, con Litti, con Sanchez, es muy buena, que se me permitió hacer el gol, pero creo que desde la jugada que salió, que Vázquez, Mariano, bueno, Mariano fue el que comenzó la jugada. La jugada de atrás y el torneo en el centro, creo que es el día a día y lo que tratamos de hacer es mantener ese ritmo que tenemos nosotros y la intensidad que estamos ofreciendo. Johnny, ¿y uno de los objetivos para ustedes ahora, en esta fase 2, es pelear por el título de este segundo certamen? Sí, claro, esa es la idea, pero como te digo, en la mente nosotros debemos ir paso a paso, partido a partido, ya veremos si eso nos alcanza, pero como te digo, es partido tras partido, no pensar más allá. Y eso creo que nos está ayudando mucho para enfrentar cada partido como final, como lo que va a ser, porque como te digo, ningún equipo es fácil, todos se roban puntos, y ahora se ve en la tabla que hay como cuatro equipos con ocho puntos, así que el que duerme puede perder la vida. Así que bueno, Johnny, te agradecemos, felicitarte por tu momento, el momento del equipo, queda mucho por delante, quedan trece fechas, pero son muchos equipos en pocos puntos, es decir, en un mes como el de agosto, que van a jugar tan seguido, me parece que gran parte del torneo se va a definir ahí. Sí, claro, estos partidos donde un equipo saca vendaja con otros, pero como te digo, están tan parejos que no se sabe qué va a pasar, pues en esta fecha ahora la mayoría empató y ninguno se ha podido alejar, así que vamos a seguir así hasta que acaba este mes, o cómo será. Dale, Johnny, te agradecemos por estos minutos, te mandamos un abrazo y éxito, se viene un partidazo de la siguiente jornada para ustedes, Santiago Alianza Universidad. Muchas gracias. Un abrazo, Johnny, agradecemos a Johnny Vidales que...